Música Bienvenidos a un nuevo viernes cultural de la Falange Os anunciamos, vamos, como tal no lo vamos a anunciar pero si la semana que viene volveremos al horario normal es decir a las 20 horas, las 8 de la tarde y tenemos en proyecto dos presentaciones y una conferencia y no tiene que ver una con la otra entonces no queremos pillarnos los dedos pero lo que seguro es que si Dios quiere estaremos aquí el viernes que viene a las 8 de la tarde y hoy la conferencia se titula Inclusiva la Energética el conferenciante Luis García Chillón, camarada maestro industrial electrónico, diplomado en ciencias de la información abogado, trabajó en televisión española pero no en el sector de cámaras, haciendo de mamachicho ni nada de eso sino trabajando en el sector electrónico, en personal y en asesoría jurídica creemos que aparte de necesaria la conferencia de hoy es para tener mucho en cuenta lo que puede pasar en adelante que el palo que nos van a pegar, que más que crucijada va a ser una crucificada al paso que vamos con la energía pues Luis, te escuchamos cuando quieras muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias a ti Carlos por estas palabras porque la ventaja que tenemos es que los que ya peinamos algunas canas pues que el recorrido que hemos hecho a lo largo de nuestra vida profesional por lo menos la mía, ha sido a la más de entretenido lo hemos pasado de maravilla pero es mejor no hacer tampoco mucha memoria porque a lo mejor podemos meter la pata y contar cosas que no vengan a casa hay algo que sí quiero hacer como una advertencia antes de empezar de que esta exposición o esta charla, como queramos llamarlo ha de tener una segunda parte porque los acontecimientos desde el punto de vista jurídico que están ocurriendo en el boletín oficial del Estado en España a raíz de la puesta en el boletín oficial, como digo del proyecto de ley del cambio climático y transición energética va a dar mucho que hablar es decir, que el tema da para otra segunda o tercera exposición dado de que la intención del Gobierno es hacer un cambio radical un cambio radical del sistema operativo desde el punto de vista energético existente en España no secaremos con los coches viejos los que ya somos muy viejos a lo mejor ya no vamos a tener ninguno pero para la gente que acaba de comprarse uno Dios le coja confesado de lo que pueda ocurrir pero bueno, no anticipemos los acontecimientos haré una pequeña referencia sobre esa ley ahora antes de empezar la exposición primeramente, tengo que iniciar diciéndoos que agradezco el estar en este templo de la falange donde aún todavía se puede gritar arriba España sin miedo a ser detenido lo cual todo es un triunfo y también, como diría Paco Umbral yo he venido a hablar de... no, de mi libro sino he venido a hablar de la crisis energética o mejor dicho, del gran fraude de la crisis energética que sufre España algunas veces me darían ganas de subirme en esta mesa y como diría Robin Williams en aquella célebre película ya fallecido el actor este inglés que murió que se suicidó hace unos años el club de los poetas muertos capitán o mi capitán y dirigido a José Antonio y no pronunciar una sola palabra más pero no, yo he venido aquí a alargaros mi exposición y aunque me suba en la mesa y digan mi capitán o no mi capitán vais a tener que aguantarme el tiempo que tengáis la paciencia de soportarme hay algo que sí hay que hacerte reflexiones la Europa actual hace aguas por los cuatro costados es la primera y tanto es así tanto es así que Von Johnson ahora se ha entrevistado con el presidente de Estados Unidos con motivo de la retirada de Inglaterra de la Unión Europea dijo lo siguiente los ingleses hemos recuperado el control de nuestras fronteras hemos recuperado la suerte y ventura de nuestros negocios y hemos recuperado el control de nuestro dinero es decir que hace bueno el planteamiento inglés que nunca tuvieron ningún interés en estar en la Unión Europea estaban como locos por salir de la Unión Europea porque nunca tuvieron ninguna intención de estar dentro de ella mientras tanto Gibraltar sigue ondeando la bandera de la pérfida Olvión y la Unión Europea mirando por otro sitio eso parece ser que le importa en Bledo la segunda cuestión es preciso recordar a todos los efectos que la monarquía felizmente reinando en España siempre está a poner el cazo mientras los españoles se dábamos dispuestos a poner los muertos para defenderla esa es la realidad veremos no tardarnos si este asioma cambia de sentido y si son capaces de defender la unidad de España en estos instantes en gravísimo peligro y donde la fractura parece ser que resulta ser irrevisible y por último hay que decir también porque aunque todas estas cosas que queramos o no conducen sin lugar a dudas como todos los caminos hacia Roma en el aspecto de la energía hay que señalar que en la España vaciada es consecuencia de la España fracturada es decir una fractura de yure que se produce en el estado de las autonomías cuando en realidad desde la constitución de 1978 se puede hablar con todo fundamento que estamos ante la España estafada más que la España vaciada podemos decir que estamos ante la España estafada bien dichas estas precisiones o cuestiones previas como os había prometido vamos a hacer un brevísimo comentario así a la pluma de la ley esta del proyecto de cambio climático y transición energética voy a intentar resumir todo lo que tengo aquí escrito porque he escrito demasiado a lo mejor pero en principio sepáis que es una ley que tiene 17 folios de exposición de motivos cualquier ley para cualquier jurista que cuando una ley arranca con 17 folios de exposición de motivos es para echarse a temblar y porque oiga mire usted usted quiere explicarnos lo que sea pero lo explique usted en el texto no es necesario usted que nos cuente aquí una milonga fundamentalmente basada en dos directivas de la Unión Europea y al mismo tiempo los llamados acuerdos de París que es en el que se fundamenta toda la propia ley para mí es un proyecto vamos que ya es ley a medida de las exigencias de determinados grupos de presión en el que se pretende justificar para la imposición en normas de derecho positivo español la interpretación de las resoluciones del acuerdo de París en el que se añaden como más tarde se verá diferentes cuestiones relacionadas con el clima y la energía pero otras no y que resultan ser un añadido que da a entender un pretendido programa ideológico al que se han querido dar acomodo en esta ley bajo la excusa de lo dispuesto en dos directivas no hace falta que las lea pero que sepáis que hay dos directivas del año 19 de una y la otra es del año 18 hay algunas que se modificaron estas dos se modificaron a otra anterior del año 2010 en la inteligencia en la inteligencia de no perdernos en el entramado ideológico de este proyecto ley encierra vamos a seguir el orden establecido en los propios títulos cosas que no vamos a hacer esta tarde pero si sea innecesario hacer algunas consideraciones esenciales para entender como cosa que da impresión que hace que no entiende el gobierno socialcomunista cuál es la situación en materia energética que tiene España en estos momentos así como las derivadas ancestrales de las políticas que se han seguido en los últimos 40 años no se le puede imputar todo al partido socialista felizmente reinante en estos instantes no, no sino que esto ya viene de atrás tampoco hizo nada el partido popular ni hizo nada la UCD por supuesto con el objeto de ampliar y ofrecer al pueblo español y a su industria una energía barata limpia y segura no se hace referencia al contenido del artículo 45 perdón 35 de la constitución yo tengo aquí la constitución para que la podamos leer pero es preciso recordar las acertadas apreciaciones del llorado profesor que a mí me dio clase Guitián de Lucas cuando nos decía que la planificación de corte soviético estaba implícitamente contemplada en este artículo tal como se pone en evidencia en el plan de dueble quinquenio aquí estamos hablando de la de la proyección que tiene el gobierno de llegar hasta el año 2050 con una fase primera del 2020 a la agenda 2020 2030 eso es un doble quinquenio conforme se reitera en la llamada agenda 2030 de la que hace propaganda interesada a nuestro gobierno pero hay que apuntar en algunas notas que luego se volverán a repetir a lo largo de la exposición España carece de fuentes energéticas propias para poder atender la demanda de energía eléctrica que se cifra aproximadamente en unos 120.000 megavatios hora la energía de origen hidráulico producto del esfuerzo colectivo de todo el pueblo español no hay que olvidar que la mayoría de las centrales hidráulicas que se construyeron en España fueron sufragadas con los impuestos de los españoles bajo la iniciativa de los ministros que tenía de industria que tenía el gobierno del general franco pero con el bolsillo arrastrándose el bolsillo pusieron poco las compañías eléctricas y algunas de ellas desaparecieron como en la unión eléctrica madrileña en aquella de la inundación que hubo en Riva del Lago cuando se fue abajo la presa pues se ha desaparecido o ha desaparecido la unión eléctrica madrileña y hay un detalle importante que curiosidad que todos los domicilios sociales que tenían las compañías eléctricas han desaparecido de Madrid y se han ido todas a Bilbao es decir Iberdrola la fusión de Iberdroelo con la hidroeléctrica española se fusionan y automáticamente salen corriendo un movimiento de esto para pagar los impuestos naturalmente en lo que se llama el País Bajo en Euskadi y evitar pagarlos en la Comunidad de Madrid o pagarlos es una consecuencia más del carajal de las comunidades autónomas no vale darle vuelta bueno esta situación de precariedad de no haber explotado por completo todos los recursos hidráulicos pues hace que las directrices que tenían que haberse sido hechas afecto en un plan hidrológico nacional que no se ha llevado a cabo por otra parte la energía nuclear la única que en España puede ser independiente de la oferta exterior resulta que está proscrita por el actual gobierno al tener suspendido el plan de centrales nucleares bajo el eufeminismo de la moratoria nuclear olvidando que la energía barata limpia de emisiones de CO2 disponible los 365 días del año y totalmente segura a todos los efectos las centrales termosolares en unión de los llamados aerogeneradores molinillos no son una fuente que asegure en contra de la propaganda que reciben y garantice el consumo de megavatios que España necesita ha unido que en la mayoría de los casos están suponiendo un impacto negativo para la agricultura y la fauna salvaje en aquellas zonas donde están instaladas eso después lo tendremos ocasión de ver qué es lo que ocurre con la instalación de un aerogenerador en un determinado en una determinada sierra qué es lo cómo se instala el aerogenerador y luego después cuando deja de funcionar a ver quién es el guapo que arranca un dado que tiene un dado de hormigón como una casa de tres pisos aproximadamente y que se quedan allí en el terreno y nadie dice una sola palabra porque eso tiene una vida operativa no superior a los 20 años la nueva fuente de energía como el llamado hidrógeno verde todavía está en fase de estudio su utilidad y su tratamiento con seguridad para ser sustitutivo de los hidrocarburos sin que se diga una sola palabra en el proyecto del cómo quién y de qué manera se puede llevar a efecto los nuevos proyectos de energía de origen osmótico o del aprovechamiento de la biomasa debe destacarse como casi siempre pasa en estos asuntos que lo esencial lo que de veras importa al ciudadano queda relegado al posible desarrollo reglamentario sin que a estas alturas se sepa el importe que ha de tener el nuevo kilovatio ni mucho menos se sepa la carga fiscal que han de aportar los usuarios del mismo aquí voy a hacer un inciso la ley esta que estoy comentando es la única cifra que aparece clara en todo el contenido de la misma es que 450 millones de euros se abonarán anualmente a las compañías eléctricas que previo sacándolos de los presupuestos generales del Estado es decir previa extracción de los bolsillos de los contribuyentes el Estado se compromete a pagar 450 millones sigura la ley no es una cosa que yo me esté aquí inventando es decir claro es lógico por eso me he traído este papel esto no es el arriba esto no es propaganda subversiva esto es un papel que lo es un por decirlo así una hoja un suplemento de negocios del país de hace unos unos días concretamente del 9 de mayo de este año y dice en esta hoja voy a leer más que tres apartados en Agas persona mejor pagada 2 millones 188 mil euros en Agas sueldo medio consejero ejecutivo 1 millón 641 mil iberdrola persona mejor pagada 12 millones 201 mil euros sueldo medio consejero ejecutivo 7 millones 648 mil red eléctrica 859 mil euros sueldo medio del consejero ejecutivo 850 mil euros oiga señores como no va a estar la energía eléctrica cara si hay que pagar estos sueldos oiga no me cuento esta historia en lo que usted en la ley le tenga que colocar le tenga que colocar forzosamente eso los 450 millones de euros para que tengan ustedes para pagar estos sueldos a mi personalmente me parece una vergüenza y si cogemos algunas cosas que de vez en cuando aparecen en los periódicos que se hablan pero luego hablar de la realidad esto se queda en algo de borrajas tengo ya aquí un papelito donde habla de las personas que por ejemplo están metidos también a gas y hablan por ejemplo ministros ministros socialistas José Montilla y José Blanco en el órgano de dirección junta a exministros populares Isabel Tocino Ana Palacio vicepresidenta consejera del gobierno de Canario Rosa Rodríguez están retribuidos en 160.000 y 180.000 euros anuales consejero delegado al ingeniero Marcelino Oreja hijo del político del mismo nombre fue eurodiputado del PP es decir que las llamadas puertas giratorias siguen funcionando pues señores míos los 450 millones que están previstos en la ley irán destinados a estos señores desde luego no van a los que vayan a pagar el recibo de la luz es para eso no va a ir es indudable así que la gente no me extraña que en estos instantes habrá que decirles que ya no maldigan en hebreo que maldigan en sánscrito en arameo o en cualquier otra lengua porque pueden maldecir en todas ellas que les va a dar lo mismo no creo que nadie ignore que la energía eléctrica no se puede almacenar no así los hidrocarburos de los que incluso hemos almacenado reservas estratégicas en la mayoría de los países el transporte aéreo necesita por el momento el empleo de los combustibles fósiles pues la tecnología que se puede aplicar para el movimiento de las turbinas y los reactores sigue siendo dependiente del queroseno si que los ensayos con placas solares y motores eléctricos supongan de momento una garantía de seguridad en aeronaves de transporte de pasajeros y mercancías se está haciendo ensayos con estas nuevas técnicas si lo que se pretende es ahorrar en la factura de los hidrocarburos se debe tener en cuenta salvo que se quiera caer en el cuento de la lechera que solo la energía procedente de entradas nucleares consume un combustible de origen español que se produce en sitios donde hay puestos de trabajo en industrias extractivas de uranio y luego después se enriquece y se convierte en plutonio dedicados a su enriquecimiento con un coste es curioso con un coste del uranio que no ha variado en los últimos 30 años a los que se une el elevado número de puestos de trabajo que genera en todas sus fases incluida el de mantenimiento de las propias centrales nucleares y el tratamiento de los residuos la crisis del sector del automóvil y sus industrias auxiliares está cantada por los usuarios del mismo después de pagar impuestos y tasas por la tenencia y disfrute de un determinado vehículo ahora se les quiere prohibir su uso con la disculpa del fantasmal cambio climático y tener que acudir si quieren moverse al transporte público pues los coches eléctricos quedarán reservados para una selecta minoría que puedan comprárselo ¿quién nos iba a decir que una tocalla de una greta que en nuestras anteriores sesiones de cine en nuestra primera juventud vendría ahora con su cartelito a amargarnos la vejez mis padres hablaban de la greta garbo pero coño aunque ahora sale la señora esta greta con su coletita y con su cartelito a darnos la plasta es más yo sostengo la tesis que cuando la concentración de esta señora que vino en el barco aquel en el catamarán y luego cogió el tren en Lisboa y vino a Madrid y tal empezaron las infecciones con el asunto del 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 COVID arranca en esa era que fue a principios de diciembre cuando arranca con esa concentración ella se cogió el dos y se marchó a su tierra pero vamos está dándonos el trostón si tuviéramos que dar un calificativo suave a este proyecto de ley le tendríamos que señalar como inoportuna pues aunque las razones que se dicen que le asisten para su promulgación fueran ciertas y fundadas el momento en que se pretende hacerlo es el menos indicado pues con una población sumida en un caos del futuro con cerca de 6 millones de parados y con un tejido industrial deficitario para atender la demanda nacional las esperanzas de proyectos de vida para muchos jóvenes españoles desgraciadamente pasan por la emigración a países alejados de nuestro entorno ya que ni de camarero sirviendo platos de aceitunas a los guiris que nos habían de visitar resulta posible un puesto de trabajo al gobierno se le debe recordar el consejo ignaciano de que en los momentos de tribulación lo mejor es no hacer mudanzas pero como lo normal es que nuestro ejecutivo siempre hace oídos sordos a todo aquello que sea en beneficio del interés general si no pasa por el arro de sus personales apetencias por último nos da la sensación que no se quiere tocar la estructura de dominio que ejercen determinadas empresas con sus correspondientes como me lo dicho antes puertas giratorias en el sector energético español mucho hablar del estado de las autonomías mucho predicar y amenazar con plateamientos nacionalistas y separatistas pero a la hora de verdad a la hora de ejercer el control sobre el contador de la luz siempre están los mismos tal vez con diferentes collares pero con el mismo perro ya lo dijo un banquero norteamericano que cada cual haga lo que quiera pero a mí dejarme que coloque el contador y eso es que la hay de oro coloca en el contador uno más antiguo ahora más moderno ahora son inteligentes joder son espabilados pero espabilados de nariz los intereses de las sociedades anónimas domiciliadas en Bilbao y en Barcelona priman sobre cualquier otro que pueda afectar al territorio nacional resultando imposible pensar conforme a lo que pueda decir la futura ley que sea posible llevar a efecto instalación de centrales en cada una de las regiones autonómicas para atender su demanda tanto doméstica como industrial conforme a su consumo histórico quedará siempre supeditado al criterio y dependencia que le venga impuesto por estas sociedades lo de la horquilla de los 250.000 a 300.000 puestos de trabajo que se dice que se dice en la ley que serán de nueva creación al final del periodo que no se sabe muy bien cuál será no se lo creen ni los que han intervenido en la redacción del proyecto pues ya conocemos la cantinera de los otros 200.000 puestos de trabajo que decían a más llegar al poder que iba a crear el gobierno socialista de Felipe González que luego en la cual en realidad se transformó como por arte de magia en más de un millón de nuevos parados y prejubilados de resulta de una reconversión industrial que resultó ser todo un fiasco falta que nos aclaren cuántos miles de puestos de trabajo se han de destruir en la neorevolución industrial que se avecina como consecuencia de esta experiencia y como medida de prudencia lo mejor es hacerla con gaseosa con todos los experimentos no sé si seguir leyendo o dejarlo para otra ocasión porque es que hay algunos de los principios voy a decir dos o tres que es que verdaderamente producen risa por no decir pena ¿verdad? por ejemplo hay un principio que porque es que la ley aquí está yo no afortunadamente en esta santa casa no nos inventamos nada esto es del boletín oficial del estado entonces habla de los principios rectores de la ley principios rectores así dice es decir habla inclusive como diría yo de que hay que tener un empleo decente es que los anteriores empleos eran empleos indecentes en que se estaba colocando empleo decente pero bueno para decir dos o tres para pasar ya a otro tema igualdad entre hombres y mujeres uno de los principios es una cantinela recurrente cuando en realidad si se respeta el contenido del artículo 14 de la constitución no hace falta señalar en una ley que este tipo esa igualdad es de derecho y de hecho se respeta lo contrario sería caer en una posible inconstitucional y hay un principio que me ha hecho mucha gracia el principio de precaución y si este principio que está en la ley casi me produce la risa floja pues me recuerda aquello que cantaba Perlita de Córdoba precaución amigo conductor la senda es peligrosa es verdad el gobierno debe estar preocupado por la expansión del bel canto y quiere fomentar la copla nacional para alegrar al personal que acceda al boletín oficial del estado luego se puede poner en un principio precaución oiga mire usted precaución hay que tener en la vida para hacer todos los actos que debemos hacer pero si lo deben con dos caras en fin también hay otro y con esto termino el que habla del no pregresión menos mal que no han puesto aunque se han quedado con las ganas de poner no pasarán que ya saben lo que pasó que se pasó hasta la cocina sin pegar un solo tiro pero dejando historias aparte entendemos que se trata de colocar en un sitio de referencia el no retroceder para lo cual nos tienen que explicar en donde y hasta donde se piensa avanzar para que el retroceso no se produzca por el principio de no regresión con la ley bien dicho esto de llamémosle como un aperitivo de lo que prometemos y cumpliremos para el curso que viene de hablar sobre la ley que va a dar mucho que hablar curiosamente en la prensa está todo el mundo callado no dice nadie nada no dice ni Pío no comenta nada sobre el particular ni siquiera en los foros jurídicos donde se debía de ver lo mal elaborada que está la ley y la intencionalidad perversa y el contenido ideológico que encierra pero ya digo nosotros aquí la hemos de desarrollar empiezo diciendo que me imagino o al menos así lo espero que la totalidad de los presentes y los que nos están viendo a través los televidentes y compartan lo que aquí se dice en este informe compartan también que el recibo de la luz sobre las economías familiares resulta insostenible dadas las subidas sistemáticas que viene padeciendo dicho servicio esencial por otra parte para el desarrollo de la vida humana y que ha supuesto en los últimos cinco años un incremento aquí yo he puesto un 30% pero ya se habla que estamos en un 44% en lo que llevamos desde el año 2020 al año 2021 la última ocurrencia que tuvo en su momento a los usuarios que somos la totalidad de las familias españolas es que el importe del kilovatio se cobre por horas según la producción de acuerdo con el planteamiento de las compañías eléctricas sea hidrólica sea térmica sea de ciclo combinado nuclear eólica o termosolar la mezcla de producción del sistema energético español es el que determina el precio final del kilovatio que ha de cobrarse a los consumidores por cada hora que tenga que acudirse a una hora otra fuente de energías y así fijarse en porte con la ayuda formal de unos contadores llamados inteligentes listillos debía de ser su auténtico nombre que se están colocando que ya se han colocado porque esto está un poco a lo largo anticuado en cada una de nuestras casas conforme la potencia que tengamos contratada claro este disparate eléctrico no sería posible si no se cuenta con las bendiciones del ministerio de industria que parece ignorar la situación de hecho de España en materia de fuentes de energía dejando que las eléctricas campen a sus anchas convirtiendo el recibo de la luz en un sistema de recaudación indirecta que donde está la madre del cordero es donde está la clave del asunto la piedra angular de todo este tinglao está precisamente en la recaudación indirecta porque son impuestos indirectos los recibos de los servicios el gas la electricidad el teléfono e inclusive el agua por otra parte muy directa al bolsillo del contribuyente cuando se mantiene un gravamen del 21% en concepto de IVA después de haber sumado tales conceptos como potencia consumida energía consumida como se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo impuestos sobre la electricidad y alquiler de equipos de medidas y control que eso ya me parece una estafa o un robo oiga si usted tiene aquí el servicio que usted me lo está prestando lo lógico que el aparato de medidas sea suyo pero no me cobró también el alquiler porque es de usted es como el señor de la gasolinera cada vez que te vaya a echar los electros de gasoil los de gasolina te cobrara por el surtidor oiga por el alquiler de la manguera pero esto no está y está en el recibo y lleva así toda la vida bien estos términos que figuran en los recibos que visualmente digo mensualmente mensualmente nos manda la casa las compañías eléctricas suponen en la práctica una presunta estafa encubierta cuando se cobran dos veces por el mismo concepto sin que nadie absolutamente nadie se atreva a poner coteo a tarde de desmanes ¿cómo es posible facturar por potencia contratada y al mismo tiempo por energía consumida? ¿cómo se puede consentir que se nos cobre por alquiler de aquí por la medida cuando se trata de un instrumento al servicio del que tiene el negocio de la luz? el ciudadano medio según sus necesidades contrata una determinada potencia en la inteligencia que la infraestructura técnica le permita poder disfrutar de un servicio pero eso no debe suponer que cada dos meses se le cobre el importe de una instalación que si ya se le debió cobrar en su día además ya se le factura la energía consumida aunque viene a suponer en la práctica que si consume más más pagará pero el kilovatio hora que se le suministra no debe de ser más caro puesto que no es diferente a que cualquier otro usuario que consuma menos estamos creando un encarecimiento injusto del precio de las cosas en beneficio del binomio compañías eléctricas hacienda lo cual nos provoca la duda creemos que suficiente fundamento para no saber en dónde termina la mesa de consejo de administración de las eléctricas y dónde empieza la del consejo de ministros en el citado recibo de la luz nos parece como ya he dicho el término del impuesto de la electricidad cuyo origen es tan misterioso como aquel que había antes los viejos del lugar se acordarán de él llamado OFIDE oficina liquidadora del impuesto sobre electricidad y figuraba también en los recibos de antaño pero si bien en su momento podía tener una explicación en aquellos terribles años de nuestra posguerra cuando el precio de la producción del kilovatio por saltos de agua era menor que el producido por las escasas centrales térmicas que se disponían en normal funcionamiento unido al elevado precio del carbón que era un elemento esencial en aquellos años hoy día no tiene razón alguna de ser salvo que de esta forma estemos primando el costo de la energía que producen los molinillos y los huertos solares cuya actividad está más que cuestionada desde el punto de vista de su rendimiento pero que se mantienen e incluso se fomentan por razones inconfesables de tipo político enmascaradas bajo el manto del ecologismo y al que se da el composo título de renovables tal vez a mayor gloria de Abengoa Alciona Benjumea y Berdola por cierto hay que hacer un inciso la mayor concurso de acreedores antiguamente llamado quiebra o suspensión de banco el mayor concurso de acreedores es la empresa Abengoa si antes era Martinsa esta de la de la ley inmobiliaria pues no lo supera con creces Abengoa ni Pío lo decimos esto se ha quedado una empresa que tiene la sede en Andalucía y se ha quedado ahí en el baúl de los recuerdos tuve la enorme suerte de ser alumno de José María San García catedrático de geografía económica autor de diferentes libros entre los que destaco Fuentes de Energía y Geografía Económica Industrial ambos libros editados por la Dirección General de Enseñanza Laboral del Ministerio de Educación Nacional de entonces que nos permitía a los hijos de los trabajadores tener un cuadro de profesores de primer nivel mientras realizamos nuestros estudios de bachillerato laboral superior pues bien el bueno de don José María aparte de enseñarnos otras muchas cosas nos explicaba con verdadero acierto algo que parece ahora olvidarse que no es otra cosa que España carece de fuentes de energía suficientes para atender en todas sus vertientes la demanda nacional por eso es preciso recordar para desmemoriados históricos que el 26 de diciembre de 1958 se aprobó la ley de hidrocarburos lo cual permitió a su amparo el iniciar prospecciones petrolíferas tanto en la península como en las provincias africanas al amparo de la citada ley años más tarde en la década de los 60 permitió a España tener un pequeño Texas cuando dieron su fruto las prospecciones del campo de la lora que comprendía las poblaciones de Ayoluengo Sargentes de Lora y Valdeajos todas ellas en la provincia de Burgos llevando a construir un pequeño oleoducto un Pepey Line hasta la carretera de Santander en donde cargaban los camiones cisternas caminos de la refinería de Petronor en Santurce Vizcaya aquello fue el sueño de una noche de verano pues alegando que el crudo obtenido tenía mucho azufre o por otras razones que nunca nos fueron explicadas el petróleo de Burgos dejó de explotarse se cerraron las instalaciones se declararon en los pozos reservas estratégicas y aparte de rodarse la película Aquí hay Petróleo en 1956 dirigida por Rafael Salvia con Manolo Morán José Luis Ozores María Rivas entre otros del asunto como del final de Fernández nunca más se supo por aquellos años finales de los 50 en la provincia del Sara se tenía grandes esperanzas de encontrar el petróleo dado que en esa zona tenían grandes analogías estratigráficamente y tectónicamente con los importantes yacimientos del entonces Sahara francés para el desarrollo de lo que fue nuestra provincia sahariana y al amparo de la citada ley de hidrocarburos del 58 se acudió el sistema de dividir la provincia del Sahara en 108 cuadrículas a 250.000 hectáreas de promedio cada una de las cuales y correspondió el permiso de investigación entre las que podemos citar a Tiroite y Socio Impan Atlantis Philips Zexa Wolf Texaco Campsa Brissier debe señalarse que aunque había empresas yanquis se prefirió la fórmula de asociaciones de empresas americanas con otras españolas que aminoraran así el riesgo de alta inversión que era preciso realizar sin tener la seguridad de conseguir el éxito de las profesiones entre las empresas nuestras es preciso destacar al INI con CAMSA el Banco Español de Crédito Ibérica de Petróleos y al Banco Urquijo de las profesiones del Sahara cuyo territorio ya había sido estudiado por Hernández Pacheco en 1934 al igual que las del Campo de la Lora tampoco se supo mucho salvo que la empresa nacional minera del Sahara en Minsa con un capital de 175 millones de pesetas suscrito íntegramente por el INI empezó la explotación de fosfatos en Fosbucrá ahora esto también daría lugar como hablaban el viernes pasado el compañero hablaba sobre el tema de los fosfatos de fosbucrá tenía que hablar largo y tendido de lo que allí ocurrió algunos lo vimos en el pantalán que salía en dirección al Atlántico para sacar los fosfatos y luego después lo regalamos gratis de tamores construyendo un pantalán y una cinta transportadora de varios kilómetros de longitud para sacar la producción al Atlántico como remedio de la ausencia del oro negro todo aquello para servirlo en bandeja de plata en aquellos vergonzantes acuerdos de Madrid al rey muero del otro lado del estrecho y de los cuales tampoco tengamos ninguna información salvo el bochorno nacional de la entrega de una provincia española a cambio de nada simplemente para que la monarquía que en ese momento se asentaba en el poder lo hiciera sin problema pero esa es otra historia de la que debemos ocuparnos otro día para terminar con esto del petróleo es preciso recordar que en la otra provincia española de ultramar concretamente en guinea se dieron las primeras concesiones para la investigación del petróleo extendiendo así pues la búsqueda del combustible a todo el área nacional sus cuadrículas eran más pequeñas que las del Sara 685 kilómetros cuadrados cada una como siempre o al menos como casi siempre después de instalar la emisora de televisión en el pico Basile a 3.011 metros en Fernando Po ahora isla de Bioco quien nos costó lo suyo el tener que atenderla con grupos electrógenos ante la falta de tendido eléctrico llegó la independencia de aquel territorio entregando también a cambio de nada Francisco Macías Nenguema el cual no tardó no tardando rompió sus relaciones con España expropió las posiciones de los residentes españoles que se vieron forzados a salir del territorio guineano y con la ayuda de multinacionales del sector de hidrocarburos inició las protecciones para encontrar petróleo en todo el Golfo de Guinea del que ahora disfruta su sobrino Teodoro Ovianenguema Bensogo que es así el último apellido de Teodoro después del golpe de estado del 3 de agosto de 1979 que resultó ser abundante y de la misma calidad que el que existe en la vecina Nigeria es decir unos negocios Fernando lo de Guinea también es otra triste historia que mucho me temo que nos quedaremos sin saber la verdad de lo ocurrido sus componendas y sus pactos pero volvamos al asunto que nos ocupa al precio de la luz la razón del encarecimiento las explicaciones que se nos dan que personalmente no creo que son ninguna y sus posibles soluciones así tenemos que a nadie se le escapa que en el consumo eléctrico en estos tiempos modernos se ha incrementado de una forma exponencial si lo comparamos con lo que había en los años 40 50 incluso en los 60 pues hoy día la gran mayoría de los hogares españoles tienen un alto grado de electrificación unido a las instalaciones de aire acondicionado cada vez más numerosas y a la incidencia del consumo de todas las redes de ferrocarriles tanto urbanos suburbanos e interurbanos pues a lo que contadas excepciones la atracción diésel en nuestra línea de ferrocarril ha desaparecido porque están todas electrificadas cierto es dada la nefasta política de reconversiones industriales que llevó a efecto el gobierno de Felipe González una parte importante de nuestra industria pesada dejó de producir tampoco sabemos a qué razones como decía el transformar puestos de trabajo en legiones de prejubilado y jubilado con lo cual el gran consumidor eléctrico como al eran los altos hornos y la industria naval dejó de existir con lo cual esa área cayó en el que cayó su consumo de una manera muy notable para poner las guindas dentro del pastel de las decisiones negativas para los intereses de España el gobierno socialista acordó el llamado parón nuclear y la derogación del plan hidrológico nacional ambas cosas que estando ligeramente separadas en el tiempo están íntimamente unidos para encontrar la causa entre otros efectos del encarecimiento del precio de la luz desde los tiempos de Ricardo Macías Picabea de su señor que vivió a finales del siglo XIX y murió completamente en el 1899 se viene predicando en el desierto de las cortes españolas la necesidad de acometer de una vez por todas una política de trasvases de cuencas para permitir enlazar la Iberia húmeda con la Iberia seca esto lo decía Ricardo Macías Picabea no lo digo yo esto son de anteriores inclusive a Joaquín Costa el pasado invierno o este invierno o el anterior o el que venga o cualquier otro como casi todos los inviernos nos escandalizamos y nos llevamos las manos a la cabeza cuando se producen las sistemáticas crecidas del enero producto de las fuentes lluvias que en la cabecera y en los ríos navarros lo que ocasiona el consiguiente lamento de los habitantes de las localidades ribereñas visita del jefe de la oposición con la consiguiente rueda de prensa y salida a los medios visita del presidente del gobierno acompañado por la ministra del ramo con la consiguiente rueda de prensa y salida a los medios petición de indemnizaciones y que no sabemos con las cuantías exactas si se han pagado o no y así hasta el año que viene que Dios dirá lo que pasa y digo yo y creo que lo digo bien no es posible estudiar una solución técnica que viste estas crecidas desde el embalse del Ebro que está en Santander hasta el embalse de Mequinenza que está en Zaragoza los españoles no podemos permitir el lujo que por la isla de Buda que está en Tarragona se estén arrojando al Mediterráneo en una semana tal cantidad de metros cúbicos suficientes para atender en España la demanda de agua potable en todo un año esto está ocurriendo actualmente con el Ebro sin hacer un gran esfuerzo de imaginación siguiendo las enseñanzas de Macías Picabea es perfectamente posible la construcción de un canal paralelo al curso del Ebro que con el concurso de una red de pequeños embalses permita trasvasar a los ríos Duero, Tajo perdón Duero, Júcar y Tajo el agua sobrante mediante tuberías y túneles mediante pequeñas centrales hidroeléctricas que aprovechando las bajantes faciliten la energía necesaria para alimentar las bombas necesarias en las ascendentes es una solución técnica compleja esto lo hemos hablado en alguna ocasión en algún foro y solución técnica tiene pero no es imposible ni si existe voluntad política para competirla es más en este momento estamos asistiendo de nuevo a la reanudación de la guerra del agua entre las comunidades castellano-manchega y la munciana-valenciana que se disputa por los estómetros que deben de suministrarse el trabajo el trasvase Tajo Segura que pone en evidencia la necesidad de estos trasvases y la cultura de cuenca pero aquí como tropezamos con las competencias del Estado autonómico donde cada cual tirando de los suyos deja empantanado el interés general de todos los españoles lo he dicho y lo repito o España termina con el Estado de las autonomías o las autonomías acabarán con España pero esa es otra historia que aunque lo entiende el más tonto de la clase no se quiere abordar cuando la casta política se encuentra tan a gustito con la fractura de facto de la unidad nacional está visto y técnicamente comprobado que la solución a la demanda que España necesita de energía eléctrica mediante el concurso de las renovables es simplemente insostenible ni colocando aerogeneradores en todas las sierras de las penínsulas lo cual no dejaría de ser un disparate se puede atender la producción de kilovatios de las llamadas horas vallas pues ni existe la misma intensidad de viento en todos los sitios ni los propios momentos de mayor intensidad del viento coinciden con los de mayor consumo al ser aleatorio el regido por la ley de la naturaleza y fuera del control de los hombres destinar etarios de la posible energía que pudieran generar yo he dicho siempre que el viento es casquivano sopla cuando le viene en gana a nadie se le escapa porque tenemos alguna experiencia de haber recorrido la geografía hispana que en el puerto del Cabrito o el puerto del Bujeo que es un puerto que está entre Tarifa y Alcedira pues allí se puede poner en Molinillo que en el puerto de la Muela que está ante la abogada de Zaragoza pues naturalmente ahí también se va por el viento el cierre de lo lindo y se pueden colgar y algunos sitios más pero se debe querer España y ha habido curiosamente es curiosísimo hace unos días había una manifestación en Ponferrada quejándose de la instalación de los molinillos en las sierras próximas a las Médulas que se quieren cargar el paisaje donde se coloca un molinillo que ahora diré una cosa importante donde se coloca un molinillo desaparecen los pájaros desaparecen por el tanto no hay un pájaro se va los ecologistas mi pío aquí nadie dice nada en Dalba pues ahora hay que decir de los molinillos si nosotros queremos que da el miedo va por la carretera a dirección al Bacete ves un molinillo y como no está Don Quijote este me va a dar con el alfa seguro ¿no? un detalle hará seis meses un barco chino sale de la China cargado con un aerogenerador atraviesa el estrecho de Malaca se va hacia el cabo de Buena Esperanza recorre toda la costa oeste de África pasa desde la entrada de Gibraltar sube por la zona oeste de Portugal Galicia se mete en el Cantábico y atraca en el puerto de Bilbao un aerogenerador que compra Iberdrola para sus renovables y digo yo digo yo aquí entre nosotros ahora que no nos ve casi nadie oiga no puede usted fabricar el aerogenerador en España no se pueden crear esos puestos de trabajo en España ¿a qué viene esa dependencia en España? tengo el nombre del barco y el día que llegó oiga es que hay que hacer un recorrido ni siquiera se metió sería para ahorrarse el paso por el canal de Suez no se metió por el Mar Rojo ni atravesar hacia el Eitre toda esa derrota tuvo que hacer este barco oiga me parece simplemente una vergüenza una vergüenza y que se concierta me parece una vergüenza no me voy a calentar más comprendo aunque no lo comparto que cada uno defienda los intereses que le paga y tal naturalmente todos estos de los molinillos pues vienen a hacer una labor de zapa en beneficio de las renovables que explica muchas decisiones que hemos visto en el Boletín Oficial del Estado como el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos o el cierre de las centrales de Compostilla y dos en Pulferrada y el reciente cierre de la central de gas de Puerto Llano está visto que en este momento es el que no corre buena para incrementar con el esfuerzo de todos el beneficio de ese señor mirad en estos instantes Rusia acaba de inaugurar un nuevo reactor en Leningrado Rusia tiene 38 unidades nucleares en operación tiene Rusia y acaba este Leningrado da el 55% de electricidad en la región de San Petersburgo esto es de hace cuatro días tiene 1200 megavatios la central nuclear de Leningrado Rusia Francia que tiene 59 centrales nucleares operativas y 90 kilovatios dicho sea de paso y ha puesto pies en pared y dice que hay que tener por parte de Bruselas de la señora Merkel y sus mariachis tienen que tener un poco más de cuidado en estas historias de querer suprimir la energía nuclear porque para las transiciones energéticas se tiene que contar con ello porque todas las tecnologías que todas las tecnologías que no emiten el CO2 deben ser reconocidas y efectivamente apoyadas por la OE pero naturalmente la que en única y exclusivamente no emite ningún tipo de energía de CO2 es la la energía nuclear España en estos instantes tiene cinco emplazamientos con siete reactores nucleares el Almaraz que hay dos reactores nucleares hay uno en Trillo hay otro en Ascot que tiene dos otro en Valdellós y el que hay en Cofrentes bueno pues si estas centrales nucleares que son cinco las que les falta un reactor se les colocara uno del 27 o 28 por ciento de la energía que están produciendo en cuanto les duplicaras a los que tienen nada más que uno te podrías colocar en los 50 y oiga hay un detalle que es muy curioso ahora que se está hablando aquí a voz en grito del tema de la independencia de Cataluña no nos vayamos a rargar las vestiduras tienen dos reactores nucleares en territorio catalán Ascot y Valdellós los dos en la provincia de Tarragón curioso que casualidad que casualidad que todos los obstáculos se han opuesto para que hay una solución técnica a los trasvases del Ebro y qué casualidad de que dos reactores nucleares y no haya dicho una sola palabra el gobierno de la Generalidad sobre el tema de la energía nuclear de estos dos reactores yo soy de los que propone y ahora lo diré tal que con 14 centros de centrales nucleares con un reactor o dos en cada uno de estos el 80% de la energía nuclear perdón de la energía eléctrica en España podría suponer aproximadamente la mitad en el precio del kilovatio así de sencillo una central nuclear se construye aproximadamente en dos años es el tiempo de construcción y esos dos años vienen a generar a generar aproximadamente del orden de los cuatro a los cinco mil puestos de trabajo de todas las especialidades porque es una realidad de una obra civil muy importante con una seguridad tal que hay que decirlo que la chimenea de refrigeración de los reactores de tercera generación ahora los que se instalan ya son del cuarto tipo de la cuarta generación resulta que aunque chocara un yumbo sobre ella no produciría ningún daño a la propia central los dos accidentes gordos que ha habido en materia porque otras situaciones de alarma se han producido en otros redactores como fue el de Chernobyl o la falta de mantenimiento por parte de las autoridades soviéticas o como consecuencia de un desastre natural del tsunami que ocurrió en Fukushima en el Japón es consecuencia directa de algo que el hombre no puede encontrar lo de Chernobyl si era posible que se controlara no fue un problema de la central fue un problema de la falta de mantenimiento que tenían los rusos los soviéticos y así se ha quedado hoy día pues ha habido que hacer allí una labor de tabana pero el sector nuclear español ofrece un abanico de servicios de productos que agrupa naturalmente toda la cadena nuclear y exporta curiosamente España está exportando técnica nuclear a más de 40 países y con compañías que tienen las sedes en todo sitio ahora el último ensayo que hay y al cual diremos para terminar un par de palabras lo está haciendo China por lo que se llama el sol artificial que es un generador los reactores nucleares funcionan con fisión nuclear y este es de fusión nuclear hay otro generador de fusión nuclear que es en la frontera entre Suiza y Francia curiosamente todo el aparato administrativo está en Barcelona no está en Madrid está en Barcelona entonces ahí se tiene las posibilidades de generar energía limpia con una garantía todavía está en fase de experimentación y de ensayo pero bueno oiga mire usted las posibilidades de la tecnología como tiene en estos instantes lo tengo por aquí tiene los países con mayor extensión de reactores nucleares es Canadá Estados Unidos Reunido Rusia y China India todos están construyendo actualmente centrales nucleares de los 440 centrales nucleares que hay en el mundo Canadá Estados Unidos Reino Unido Rusia y China junto con la India la India con una situación económica que todos estamos viendo pues para tener energía barata pues utiliza estos recursos teniendo unos recursos hidráulicos enormes pues el Ganges tiene mucha más agua que todos los ríos españoles juntos si no nos engañamos bueno pues no quieren hacer centrales hidráulicas y tienen ahí bien España es tal vez el territorio europeo vamos a terminar enseguida el territorio europeo que más horas de sol tiene eso es cierto y se debe de aprovechar naturalmente yo no digo que no haya que aprovechar con parques termosolares o fotomentaicos la energía que nos manda gratis el astro rey pero eso que es lógico y necesario no puede servir de disculpa para transformar terrenos de labor en huertecitos solares y acogerse a las subvenciones públicas alegando que se trata de fuentes alternativas que deben de ser primadas en sus instalaciones olvidando que se produce y que su producción es fluctuante dependiendo de la hora del día y de la noche y del estado del clima despejado y nublado cuando la célebre tormenta esta que tuvimos de nieve la filomena pues resulta que claro todas las plantas que eran termosolares se quedaron cubiertas con la energía y se quedaron sin poder producir un solo kilovatio se está dando la paradoja esto hay que decir de que hay gente que le llega a una compañía eléctrica le alquila el terreno le da unas 30 o 40 mil euros al año al año y en vez de estar cultivando lo que sea y teniendo ahí el ganado y tal pues a coger el cazo como he colocado la instalación y a otra cosa pero mire usted las instalaciones los centros las centrales termosolares deben de estar en un sitio no darle un palo más a nuestra ya maltrecha agricultura y ganadería y eso se está ocurriendo ¿qué ocurre? que los que tienen el terreno te rotan las manos encantados de la vida yo ya no tengo que tener ahí una parcero que me tenga que estar cultivando la tierra y que luego tengo que andar discutiendo con él si ha producido no ha producido mucho ha producido poco y no tengo que tener el ganado no tengo que preocuparme de nada nada más que todos los años me suelten el dinero y a la hora de la verdad eso está ocurriendo en Extremadura en todo lo que es la raya de España con Portugal y se está dando eso y también en Castilla tanto en las dos tanto en la vieja como en la nueva solo salvo pruebas en contrario y una de las causas del encarecimiento de la energía no la única es precisamente la presión política y informativa de estos grupos económicos que fomentan la instalación de las renovables debemos de terminar ya pero debemos decir llegar al anunciado de que España necesita y lo digo ya afirmando sin ningún complejo que hay que poner en funcionamiento esas 14 centrales nucleares debidamente emplazadas en terreno idóneo y a ser posible en cada una de las comunidades autónomas puesto que no es de recibo que se concentre en determinadas provincias y al contrario no sea posible que no exista en otras muchas pero vayamos por partes es preciso dar a conocer que una central nuclear funciona a las 24 horas de los 365 días del año en segundo lugar en instinto con lo que ocurre con otras fuentes es necesario saber que el uranio enriquecido ya he dicho antes que lleva más de 25 años 30 años sin variar de precio y el conocimiento de los anarmistas también lo he contado antes de que en una central nuclear está al salvo de cualquier ataque inclusive de un ataque terrorista contra la cúpula que pudiera ser en este caso lo que es la cúpula de hormigón que hace de chimenea de refrigeración hay que hacer una mención hay que hacer una mención histórica que es de justicia a punto de inaugurarse la central de Le Móniz en Vizcaya la banda terrorista ETA secuestró y asesinó a José María Ryan Estrada ingeniero jefe de las obras de la instalación de la central unido a descubrirse una bomba de más de 500 kilos de goma 2 dentro de una de las calderas del conjunto de refrigeración de la central esto da para pensar que allí tenía que haber cómplices para poder meter una cosa que pesa 500 kilos dentro de la central pero bueno el gobierno presionado por intereses que nunca nos explicó se acongojó y suspendió la terminación de las obras haciendo bueno aquello que nos encontrábamos algunos cuando te fijabas en determinados carteles callejeros nucleares no en este caso ecologistas renovables y terroristas iban de la mano y en consecuencia habían ganado la partida por eso si nos queda algo de dignidad a los españoles cosa que empiezo a poner en duda aunque no sea nada más que por eso se debe de poner en funcionamiento la central nuclear de Lemónis situada en Vizcaya en cuyo dintel debe figurar con letra de bronce y de considerable tamaño el nombre de José María Rayan Estara para que la memoria histórica de los pueblos no se quede reducida a una lápida en el cementerio municipal de Vitoria que es donde reposan sus restos lo de la central de Valdecaballeros en Cáceres y a eso ya era de aurora bolear puesto que se ha quedado sin terminar la obra padeciendo el deterioro de los elementos y después de la importante inversión realizada solo se puede aprovechar en parte como respuestos a alguno de sus componentes de nuevo los ecologistas que me gustaría conocer quién y o quiénes están detrás de ellos ganaron la partida al gobierno el cual acordó el llamado para el nuclear que ya hemos dicho hasta la saciedad propiciatorio de la situación de carestía y de dependencia energética que ahora tenemos con independencia de la puesta y funcionamiento de las centrales de Alemóniz 1 y 2 con dos reactores Santa María de Garoña y Valdecaballeros en principio es perfectamente posible construir las de Ragodola en Lugo las de Berín Viana del Boyo en Orez Sallado en Zambora Estremera en Madrid Montoro en Córdoba Algeciras Tarifa en Cádiz que se uniría a las asistentes en funcionamiento de Valdellos en Tarragona con frente en Valencia Trillo en Guadalajara y Almaraz en Cádiz en las provincias insulares con la idea de garantizar el suministro eléctrico sin la independencia del petróleo que consumen sus centrales térmicas se puede también en la instalación de tres minicentrales una en Mallorca otra en Tenerife y la tercera en Gran Canaria aquí en lo de las islas es una cosa muy curiosa se dijo que no se ponía centrales nucleares porque asustaban al turismo ahora como dice ese que canta el cubano que canta no hay gente para tanta cama si es que no hay gente para tanta cama es la realidad ahora las camas y los hoteles están vacíos y en cambio uno que ha vivido en Tenerife y conoce a aquellos bien pues se quitó la central térmica que estaba allí al lado de Santa Cruz y se llevó las caletillas pero se alimenta con petróleo oiga ponga usted una central allí o ponga usted si quiere la puede poner más abajo la puede poner usted en Puerto Rico en Gran Canaria y en Tenerife la puede dejar usted ahí en las caletillas inclusive desde Tenerife puede poner usted un cable submarino y dar a la gomera que está enfrente es decir no tiene usted no tiene ese problema pues no señor así mediante cables submarinos como digo se puede alimentar el resto de las islas menores de cada una de sus respectivos archipiélagos las centrales de Nueva Planta aprovechando los adelantos técnicos en esta materia serán de tipo de cuarta generación como reactores rápidos de sodio o de gas de los que Europa es líder en tecnología en estos reactores sin olvidar en estos momentos de incertidumbre sobre el llamado proceso soberanista de Cataluña que el proyecto internacional de fusión el ITER tiene en Barcelona como sede técnico-administrativa pues el 90% de los componentes del ITER serán suministrados en especie por los miembros de a través de agencias domésticas lo cual supone a todas luces un importante volumen de negocios ITER es el mayor proyecto de colaboración científica del mundo del que España no puede estar ausente se basa en el funcionamiento del concepto TOCAMAC cámara magnetoidal toroidal partiendo de la base de un gramo de deuterio que es el combustible que tiene el ITER así como los reactores tienen plutonio este tiene deuterio equivalente energéticamente a 8 toneladas de petróleo el ITER es el paso necesario hacia un futuro reactor comercial de fusión que nos permite afirmar que se generará 10 veces más potencia de la utilizada para sostener el proceso es decir con una entrada a input de 50 megavatios se obtiene una salida opos de 500 megavatios demostrando de forma práctica la seguridad disponibilidad e integración de las tecnologías esenciales para los reactores de fusión que es el futuro que estamos llamando que está llamando a nuestras puertas y España con los complejos políticos que padece el gobierno no se le quiere abrir y en consecuencia se nos mete a todos usuarios del servicio eléctrico el que vengo yo llamando la encrucijada energética de tener que soportar un elevado importe en un recibo de la luz sin que de momento se tenga ningún interés de modificar a corto o medio plazo esta situación yo terminaría de dramatizar la situación haciendo una reflexión que hacía un amigo mío un compañero del colegio y cuando acudía aquello que tenía el SEU que era del servicio universitario de trabajo que iban los estudiantes a los países extranjeros para intercambiar la cultura y aprender idiomas este amigo mío que vive y por eso no voy a decir su nombre por si acaso me está viendo cuando iba a Irlanda a un campo de trabajo y a la vuelta y qué tal te ha ido con las irlandesas ha ligado mucho sí, sí, tal les he enseñado español sí, les he enseñado español y mira les he enseñado los calificativos aumentativos y cuáles eran y mira vuelo mejor cojonudo y los diminutivos malo, peor jodido entonces aprovechando esto de los calificativos que diseñaba este amigo mío tenía yo que preguntaros a todo el público que nos está viendo oiga cómo ven ustedes la situación energética en España en este momento bueno mejor cojonudo o malo peor jodido jodido nada más muchas gracias bueno seguro que van a preguntarnos a tiempo aquí he traído unos folletillos si nos aprecia alguno de estas cosas que dan los informes y déjame que me cuelen al parecer la maniobra que se obra que más se obra es la fisión más que la fusión ¿qué hay de eso que es que no hay gas suficiente para esa función en la tierra y que posiblemente en planetas habría que ir a por ese gas en concreto no 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 aquí no 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 hay una cosa que no se dice pero que para el proyecto que tiene de colonización de Marte tienen que utilizar redactores nucleares porque no hay posibilidad de tener una fuente de energía que le permita al vehículo alcanzar esas distancias tan largas sin poder llegar y porque no hay no hay combustible suficiente ni 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 energía solar ni muchísimo menos tienen que ser con redactores nucleares entonces ahora hay un proyecto de hacer prospecciones no sé qué pasa con el tema de Marte que a lo mejor el tema no está tan tan claro se pretende hacer prospecciones mineras con una un sistema de de sonda automática extraer el mineral y con unos robots encargarlo y de retornar a la tierra pero también hay la eso está pues para el año 24 25 tener ya una colonia estable de seres humanos en Marte para dirigir prospecciones únicas y exclusivamente de carácter minero lo que no sé qué tipo de mineral están buscando con la fusión si es posible porque España tiene abundantes minas de uranio uranio y el tema era muy rica siempre ponencia salamanca el tema de los residuos de las centrales nucleares que siempre es un tema de que da lugar no quiero oiga mire usted los residuos claro una central nuclear usa unas barras de grafito que naturalmente se gastan como toda la vida hay que gastarla y una vez que las has sacado las tienes que encapsular y enterrarlas porque tienen una receptividad pequeña pero tienen hay que tenerla pero estamos cerrando un montón de minas señores míos hay un montón de minas que perfectamente se podían utilizar para esos residuos nucleares con independencia de que los reactores modernos los de cuarta generación ya no usan elementos reactivos no tienen residuos los que son de sodio y los que son de gas y puedes ir a hacer reactores más pequeños y ponerlos en las zonas de más consumo a mí me parece un disparate por no decir un suicidio que la comunidad de Madrid no tenga una fuente de energía eléctrica propia porque tal el ligado este que estamos que si la señora Ayuso con el vecino de al lado aquí como vamos a la España esta de los de los taifuets pues quién nos dice que no nos corta la luz en Madrid no se produce un solo kilovatio todas las líneas eléctricas que vienen de 220.000 voltios pues vienen de fuera de Madrid y los saltos que hay de agua afortunadamente que se hicieron cuando se hicieron son para el suministro de agua de mesa de que nos podamos lavar la cara y echar agua al whisky es la única ventaja que tenemos y tenemos un agua buena de buena calidad y abundante pero no tienen producción eléctrica ahí evidentemente está el de Peñas y Entrepeñas y Buendía pero no pertenece a la provincia de Madrid está la provincia de Madalajara no nos engañemos cuidado entonces la provincia de Madrid que es una provincia pequeña pero con un potencial de consumo muy grande ¿por qué no ha de tener en alguna de las zonas perfectamente limitadas? pues tiene la central de Trillo la más próxima la de Trillo pero tiene una central más próxima que la de Trillo bueno la de Estremera que ahí sería donde yo digo eso es una invención mía porque en Estremera está el Tajo muy cerca y es una zona que le crearía un montón de puestos de trabajo crearía riqueza eso sí la provincia de Madrid es la que tiene mayor número de cárceles de todo el territorio nacional etcétera no, claro no tendremos pero cárceles tenemos unas cuantas yo conozco todas entonces también es una ¿eh? entrellada de Estremera es decir que no es allí donde Cristo perdió el chaleco 90 kilómetros hay desde la Puerta del Sol hasta el centro penitenciario de Estremera esto lo va a ser por todos los lados no hay ninguna provincia de España que tenga tantas cárceles como la la que tenemos ahí a ver ¿quién quiere hacer alguna pregunta? ¿nada? nada ha quedado todo muy claro no, de esto no puede quedar claro nada sí, sí ha quedado claro que la pobreza energética existe y no por lo que dicen sino por lo que no hacen ¿no? yo sí creo algo que has dicho al principio que una de las partes que incluye los costes de las eléctricas son las retribuciones que tienen los consejeros y que en un porcentaje muy alto son antiguos cargos políticos sí, sí ¿quién puede pensar que esos cargos políticos que son consejeros vayan a hacer algo a favor de los ciudadanos en absoluto en absoluto en absoluto yo es que me he quedado alucinado leyendo la ley y la única cifra que aparece son los 450 millones a cargo de los presupuestos generales del Estado oiga es que me parece una golfada que usted lo ponga usted aunque luego no lo cumpla para crear un puesto de trabajo con las nuevas tecnologías para defensa de no sé qué pero que lo ponga usted ahí para dárselo allí gratis al año al año las térmicas se ocupaban un montón de gente y las están volando las térmicas tenían la ventaja tenían la ventaja de que hay que estudiarlo nuestras minas siempre han sido pobres de huya y de antracita más pobres todavía hemos sido ricos dentro de lo que cabe en lignitos además con un aprovechamiento complicado porque los estratos de las minas de la provincia de León que es donde hay fundamentalmente el límite de León con Asturias pues son como un diente de sierra donde hay que hacer chimeneas para poder extraer el carbón no son horizontales donde permiten la explotación más fácil con galería o ención abierta bueno ¿qué solución se dio? pues por ejemplo en la Robla en la Robla pues sacar el mineral de allí y mandarlo a una central térmica que había en la Robla o inclusive de algunas de las que venían de Asturias pues de Favero todo esto de todas las industrias claro esto nos llevaría a pensar si eso le vino muy bien al SOMA al sindicato minero de la UGT que también tiene su historia como decía aquel Rodiemo tiene la historia para hablar de la historia y luego nos vamos a hacer allí la fotografía como se fue Rodríguez Zapatero lo cierto es que el cierre de las minas esas es porque a algunos les interesaba perfectamente pero sin pensar en el impacto que todas esas comarcas que tenían un nivel de vida elevado pues se quedaron no digo en la miseria pero con el paso del tiempo se han quedado empobrecidas veasemieres las cuencas mineras fundamentalmente asturianas pues han quedado hoy día Asturias está en una situación de regresión la actuación del gobierno en materia de las minas de carbón que evidentemente ha dado lugar a la golfada de que era preferible traer la tonelada de Polonia en vez de extraerla de aquí porque le salía más barata pero luego venderla al precio o cobrarla mejor dicho al precio como si fuera nacional eso se ha dado también si llegara al asunto este de que llovía siempre cuando había que trasladar el carbón en camiones y que siempre no sé por qué le cogía algún chaparrón pero claro el carbón mojado y si tiene sobre todo si tiene mucho polvo pues pasa mucho más fácil luego a la hora de quemarlo allí en la central térmica que de estos sistemas se sabe aunque esté en un terreno resbaladizo para poderse probar es cierto pero creo yo que la industria minera española en estos momentos prácticamente casi desaparecida en la especialidad del carbón me parece que es un suicidio un suicidio colectivo suicidio colectivo porque son recursos que perfectamente se pueden seguir utilizando es verdad que hay emisiones pero para eso están los sistemas de perfeccionamiento de los filtros o hacerlo de una manera pausada y no de golpe hablar de la descarbonización así de golpe porque me interesa me interesa y lo mismo ocurre porque eso va paralelo con la industria siderológica hay que recordar a los a los flacos de memoria que en Sidesa en Sidesa que se pone en Avilés es producto del esfuerzo de colectivo de las mutualidades laborales españolas donde quien pone el dinero son los trabajadores y los empresarios que cotizan a esas mutualidades laborales y con eso no les interesaba porque es curioso de que estaba concentrado toda la industria siderúrgica en poder de altos hornos de Vizcaya de Aceros Echevarría y otros es decir lo que era la cuenca del Nerdión que ahora ya no hay altos hornos ni hay acererías allí ahora lo que sí tenemos es un magnífico museo quitamos eso entonces ya no no ya que nuestra industria naval por decisiones políticas y Navantia tenga problemas para construir fragatas para los griegos de la misma manera que tuvo problemas porque ya no lo va a construir como tuvo problemas con las patrulleras de Israel que también nos quitaron el concurso por decisiones políticas e inoperancia de nuestro propio gobierno pero el laminado de acero siempre será mejor hacerlo en frío o en caliente en altos hornos españoles que no tener que importarlo de Polonia entonces aquí nos metemos en la Unión Europea diciendo que nos van a recibir con los brazos abiertos y nos... hombre 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 yo siempre digo que la reconversión industrial que hizo Felipe González fue una grandísima estafa no se reconvirtió nada reconvertir quiere decir transformar una cosa en otra pero aquí desapareció la línea blanca la línea negra la línea verde y todas las líneas habidas de por haber hombre reconvirtió el trabajador en parado en parado hombre hombre entonces no se yo me llevan me llevan los demonios me llevan los demonios en hablar de esta cosa no se si lo que estamos diciendo es políticamente correcto pero como nuestra idea es que aunque la verdad no se hará libres pero vamos a ir con ella bueno ahora Zapatero lo puso al revés dijo dijo la libertad o serán verdaderos ah no 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 aquí hay unos folletillos si queréis llevar y enterar ¿qué he pasado? ¿quieres hacer una mayor? sí una pregunta venga rápida una pregunta ¿qué pasaba vamos recuerdo claramente que se compraba energía a Francia energía eléctrica y que tenía un viaje de cables a través de los píneos y no sé que hubo problemas con los mismos cables no no pero eso sigue funcionando sigue funcionando sigue funcionando sí 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 yo creo ahora Francia tiene un consumo de energía muy importante que también le compra Alemania a pesar de tener 50 no sé si son en funcionamiento las 59 o han dejado de funcionar algunas de ellas llegó un momento que vendíamos nosotros desde los saltos de Burgos a Francia nosotros se lo podíamos teníamos superables yo tuve la suerte tuve la suerte de asistir a la no a la inauguración sino a la construcción de la central nuclear de Cofrentes que esa sí la viví en en directo porque me tuve de hacer ahí unos trabajos unas cosas y lo vi como se iba haciendo aquello con un vamos primero con una rapidez que se hizo aquello que lo hizo la ahora se lo digo no la unidad hidroeléctrica española Cofrentes que ahora lo tiene Bedrola era de hidroeléctrica española es quien construyó Cofrentes y ahí está entre Valencia y Ardealbaceta ahí los surquijos hicieron algo bueno sí algo para ellos digo sí no digo que no pero ahí quedó la obra hay que dar la obra y Garoña que está cerrada y Garoña era Diverrón y era Ventesa era Diverrón sí es que era todo nacional sí curiosamente curiosamente es que es un tema bueno no sé los ecologistas siempre han estado compuestos en el ojo de mira con relación a que en el País Vasco no existiera ninguna central nuclear y por eso mataron a a José María Ryan Estrada esa era la disculpa de Nuclares y se lo carga bien pero curiosamente ¿dónde están los grandes centros de consumo energético? yo digo si usted no quiere centrar en nuclear ¿por qué? amigo a los de Rico Vallo los que ya están el material de la mina también salía todo a Asturias al de Adávila al de Adávila la presa que tiene un recorrido que tiene por decirlo así un fleco más más largo en España es la de Alcántara y la que está aguas abajo del Tajo la de Cedillo la de Cedillo tiene los contrafuertes en Portugal si se apoya ahí en Portugal entonces van en cascada juntamente que la otra la de la almendra está en el Duero está en la parte de Fermonsello en Zamora bueno pues es una obra de ingeniería preciosa pero oiga es que los kilogatios que salen de ahí se van para creo que tiene una caída a 120 metros es especial bueno pues os recuerdo que el viernes que viene nos vemos al horario de siempre a las 8 de la tarde ya veremos lo que estamos pensando entre dos o tres opciones pero seguro que habrá conferencia y a ti Luis pues muchísimas gracias y te esperamos en el curso que viene aunque a lo mejor para recibirte te tenemos que ver una vela en vez de una bombilla pero esperemos que nos que nos queda contando con la voz ¿verdad? muchísimas gracias a todos nos haremos de nuevo gracias